Bienvenidos a la Cripta Todas las mujeres por las manos pa' arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita We've been decent, casa campo Yo soy el diablo, Romeo es el santo Mr. Tio Fem, Mr. World Web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale locita, tú estás rica Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Cosita Cosita Me mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le da play a los cuentos de la cripta Que ahora son muy vivos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, garibeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo anda pegado bailando el CD Mi Karol G obviamente se pegó Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cosita Ay Cosita Si te gusta dinero, dinero Capítulo Ay 있ame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tus cositas Ay, toma Cosita Ay Dame tu cosita 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 ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! I toy 4 Miss WorldWare Todas las mujeres pon las manos pa' arriba Todas las mujeres pon las manos pa' arriba Boricua colombiana Cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Baby, dime We've been this, son Casa Campos Yo soy el diablo, Romeo es el santo Mr. Tiofe, Mr. World Web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Cosita Cosita Me mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le desplay a los cuentos de la cripta Que ahora es chombo y vos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos Y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado Bailando este DM, Karol G Obviamente se pegó Dame tu cosita ¿Te pierdo? Gracias.